Hace apenas unos días Andrea Legarreta causó polémica al subir unas imágenes que muchos consideraron bastantes subidas de tono y es que más que traerle halagos le trajeron críticas ya que muchos le cuestionaron que a su edad debería de ser más reservada y no andar exhibiendo su cuerpo como si fuera una jovencita pero parece que ahora recompuso un poco el camino y fue gracias a su madre y es que Andrea subió una imagen donde aparece junto a su mamá para felicitarla ya que fue su cumpleaños y esto generó muchas opiniones en redes y es que la mayoría ahora sí fueron comentarios positivos aunque no para la conductora sino para su madre a la cual le llueven los halagos y le dicen que se ve muy bien hasta otros que le dicen que se ve mucho mejor que su hija y es que parece que la madre de Andrea se salvó del repudio que se ha ganado su hija pero mientras a ella la lavaban a Andrea no faltó quien le siguió tirando y le dijeron aprende de tu madre sin andar de corriente se puede lucir bien debería seguir su ejemplo y es que pocas veces Andrea comparte imágenes con su madre por lo que muchos no la conocían pero ahora que la conocen le dicen que se cuide ya que hasta el trabajo le puede quitar y a ti que te parece la madre de Andrea Legarreta crees que le heredó la belleza a su hija o la belleza se saltó una generación si te gustó este vídeo dale like y compartir ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos y